Hola, es un gusto recibirlos en este panel de políticas y estrategias para el nuevo modelo de producción y consumo, que forma parte de la convención SEMA 2020. Yo soy Guillermo Pedoja, vicepresidente de la SEMA y tengo a cargo la coordinación de este panel. Con respecto a SEMA, muy brevemente, es una ONG, una organización civil que trabaja por la generalización de aspectos ambientales y sociales en el desarrollo, tanto en el ámbito público como privado. Hace 25 años que está trabajando de forma consistente y sistemática en estos temas y se ha integrado robustamente en el tramado social, empresarial y académico en general con una mirada amplia e independiente, consciente de que los temas que aborda trascienden los gobiernos y forman parte de las denominadas políticas de Estado. ¿Por qué hemos hecho esta convención? Hemos elegido este tema y es porque estas convenciones fueron, es un aporte de SEMA, temas que merecen tener una mirada estratégica de largo plazo. Y en esta oportunidad hemos invitado para que nos ayude a la organización, a la Cámara, a la Eurocámara de la República Argentina, que nos ha aportado muchísimo para la elaboración de esta convención, en la cual también agradecemos en gran medida. Y también agradecemos mucho la participación de la Unión Europea como estratega político de este cambio, que ha participado activamente y nos ha apoyado en la realización de este tema. Y elegimos a Europa porque ellos desde hace años están trabajando en modificar su modelo cultural y de producción y de consumo y lo han logrado en la medida que es, a nuestro juicio, la región del mundo que más avanzado tiene el concepto de sostenibilidad, un concepto global como veremos dentro de poco, y los invitamos para que nos contaran cómo les está yendo, cuáles son sus errores, cuáles son sus aprendizajes, y hacia dónde creen que, o están determinados en avanzar en los próximos años. Este tema de la convención de analizar el modelo de producción y consumo, tanto a nivel global como regional o nacional, viene en un momento muy particular, donde parece que solamente los temas de la supervivencia de empresas, de instituciones y del tejido social es lo que necesitamos atender por la agenda que nos ha marcado la pandemia del COVID-19, que no nos ha dejado espacio para pensar en muchas otras cosas y creemos que esta convención nos permite un remanso como para ver si parte de las causas precisamente no son nuestra forma de producir y consumir que haya aparecido este tipo de pandemias. Así como previamente vimos que apareció el tema de cambio climático que obligó al mundo a organizarse y a buscar indicadores cuantitativos para una evolución que nos salva guarde de las consecuencias del cambio climático. Para hablar del tema, del modelo de producción y consumo, rápidamente recordemos que el concepto de sustentabilidad aparece definido recién en 1987 en un informe de la ONU sobre nuestro futuro común y que se presenta un poco en sociedad en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente realizada en Río Janeiro en 1992. Ese desarrollo sustentable se presenta como un desarrollo holístico, lo que implica considerar todas las dimensiones del bienestar humano, sea lo social, la económica, la ecológica, la política, la cultural y la espiritual. Y en términos de la actividad empresaria, por lo que me he dicho, se desarrolla el concepto de la sustentabilidad corporativa o triple impacto o triple sustentabilidad, que implica la parte de sustentabilidad económica, que se alcanza cuando una empresa es competitiva y eficiente, una competitividad ambiental o sustentabilidad ambiental, cuando la actividad de esa empresa se hace con el mínimo impacto posible o con acciones que compensan el impacto que puedan estar produciendo, y a su vez es una sustentabilidad social. Y la actividad de esa empresa contribuye a la igualdad de oportunidades y la disminución de la pobreza en su accionar y producción. Si hacemos un poco de análisis y diagnóstico de dónde estamos, vamos a tener los siguientes consideramientos. Por un lado, sabemos que los movimientos psicologistas vienen denunciando hace tiempo el impacto negativo de las actividades productivas sobre los ecosistemas, generando que se está superando la capacidad de autodepulación del planeta. Por otro lado, los responsables del desarrollo económico vienen incorporando y desarrollando mejores tecnologías que minimizan el impacto específico, o sea, por unidad producida, impacto ambiental por unidad producida, para aumentar la resistencia del sistema. Pero al tener un crecimiento poblacional, el balance sigue siendo negativo y los ecosistemas están bajo un eco-estrés, un sistema, un estrés que sigue siendo incrementable y peligroso. La población mundial sigue creciendo y demanda bienes y servicios, aunque se produzcan más ambientalmente con el ambiente, el balance neto-negativo sigue aumentando. Desde SEMA adherimos a la idea que el desarrollo sustentable permite integrar metas sociales con las económicas y las ambientales, para lograr una mayor equidad social y luchar contra la pobreza. Esto es, armonizar el crecimiento económico con la inclusión social y el cuidado del ambiente. Y estamos convencidos que el modelo de producción y consumo mundial actual no es suficientemente sustentable como para augurar un umbral de calidad de vida de los habitantes de la tierra en generación de vida. Alcanzar una adecuada calidad de vida sin desarrollo económico es utópico. Y por otro lado, alcanzar un desarrollo económico sin proteger la calidad ambiental resulta de corto plazo. Desde SEMA aprendimos que muchas cosas, si se planifican desde el origen, no son más caras para hacer. Tenemos un problema cultural que nos impide ser mejores. Y para graficar un poco lo que creemos que ha estado pasando en la humanidad y hacia dónde vamos, armamos este gráfico de evolución de la sustentabilidad que ustedes están viendo, que tienen abscisas del eje del tiempo, bien ordenadas, los indicadores de sostenibilidad, algunos de ellos los principales. Y dividimos en tres grandes periodos de tiempo la evolución hasta este momento. La sociedad preindustrial, antes de 1760, donde la producción de bienes y servicios era escasa, quienes la hacían tenían una rentabilidad positiva baja, pero que en el tiempo fue creciendo. La dimensión ambiental no sufría porque la producción de bienes y servicios era escasa, entonces no había gran impacto y la dimensión ambiental estaba muy bien. Pero por otro lado, la dimensión social estaba muy mal porque la gente no tenía acceso a bienes y servicios, no tenía acceso a sanidad, y tenía una esperanza de vida muy corta. Llegamos así a 1760 con la primera revolución industrial, donde se producen los conceptos de producción en masiva o en serie, es decir, el fenómeno de urbanización de la gente en las ciudades. Este periodo, que lo podemos seguir hasta el de hoy, maximizaba la rentabilidad empresaria sin tener en cuenta en principio la dimensión ambiental, pero producía y empezó a producir un gran beneficio en lo social. Mucha gente empezó a tener acceso a los bienes y servicios, y una mejor calidad de vida, y entonces la dimensión social mejoró al mismo tiempo que la rentabilidad de las empresas y empeoró la dimensión ambiental. En los últimos años estamos viendo que el mundo empieza a tomar conciencia de los cambios que tiene que hacer, entonces ha empezado a internalizar muchos de los costos que antes externalizaba, entonces la rentabilidad empezó a bajar un poco, la gente empezó a tener, si bien una calidad de vida creciente no tan impactante como al principio, y la dimensión ambiental, que venía con una agresividad, una pendiente agresiva hacia el ambiente muy fuerte, empezó a cambiar, pero creemos que la forma de hacer negocios vistas y usas a la actual llevaría en un tiempo a definir, a superar el límite o el punto de no retorno de calidad ambiental. Por eso planteamos que a partir de ahora, lo que debería pensar de eso, un nuevo modelo de producción y consumo, que tiende a hacer converger las tres variables, en una zona en la cual las tres sean positivas, con los siguientes cambios. Por el lado de la rentabilidad, abandonan el criterio de maximizar la rentabilidad de inicio, seguir con un ámbito y un marco de rentabilidad positiva, quizás un poco menor del modelo previo. En lo social se va a sostener una calidad de vida donde sea también aceptable y levemente eficiente, y en lo ambiental va a cambiar drásticamente la pendiente, pasando del campo negativo a un campo de mayor sostenibilidad. Ese sería el modelo simulado de donde deberíamos ir, lo que tenemos que ver cuáles son las acciones para lograrlo. ¿Qué pasa en nuestra Argentina? Cada país logra su desarrollo en lo que puede y en lo que es capaz de hacer, y define sus prioridades. Hace tiempo que en nuestra sociedad quiere lograr la mejor calidad de vida, pero en un marco más amigable con el ambiente, y que a su vez se respeten las necesidades de los diversos grupos de interés de cada región. Por otro lado, necesita urgentemente exportar, incrementar las exportaciones de bienes y servicios al mundo, un mundo que está atravesando una crisis y que cambia los patrones de comercio y producción, otorgándole mucha importancia a la sustentabilidad y al comercio justo. En Argentina, por el enfrentamiento de grupos de interés, hemos llegado a movilizar una serie importante de proyectos, ya sea por el fracking, ya sea por el uso de cianuro en la minería, ya sea por el impacto de los recién océretarios, ya sea por el paquete biotecnológico en el campo, se empieza a generar un montón de discusiones y el frenado de algunos proyectos. Nuestra agenda política históricamente ha venido rezagada respecto a las expectativas sociales en materia de sustentabilidad, y se enfrenta hoy con un desafío de incorporarla, ya programáticamente, en un momento de deterioro económico aceptado por el COVID, acentuando la antinomia de rentabilidad y ambiente. La Argentina necesita una perspectiva ambiental para la toma de sus decisiones en política económica y pública. Lo ambiental y social debe dejar de ser algo secundario. Nuestro sistema científico y tecnológico, el sector empresario, las políticas públicas de los consumidores deberán concentrar recursos y esfuerzos para lograr un cambio que permita dotar a nuestro sistema de producción de un desempeño sustentable, aceptable, creciente y medible. Para desarrollar los puntos de vista sobre el modelo de producción y consumo actual, las estrategias y las políticas que se están llevando a cabo o están impulsándose para adelante, estamos y hemos invitado y hecho participar importantes personalidades locales y mundiales que a continuación mencionaré. Los ponentes de este panel, los menciono rápidamente, va a ser la subsecretaria de Economía y Conocimiento, la señora María de los Ángeles Apolito, del Ministerio de Servicio Productivo, la señora Eva Revilla, la responsable de políticas de apoyo a clústeres industriales de la Unión Europea, la señora María Neto, del BID, el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, y la senadora Gladys González, presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Aprenderemos de ellos y seguiremos un camino para trabajar en algo que no tiene retorno. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a esta convención organizada por la Cámara Empresaria del Medio Ambiente y la Eurocámara Argentina. Un placer poder compartir con ustedes algunos aspectos y algunas medidas y estrategias que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y puntualmente desde la Subsecretaría de Economía del Conocimiento estamos pensando y desde ya un gusto estar en este panel sobre estrategias y políticas para un nuevo modelo de consumo y producción. Bueno, en el modelo el Ministerio de Desarrollo Productivo que estamos impulsando más allá de la pandemia que ha seguramente hecho girar la agenda inicial en la que estábamos pensando retomando el eje de que la producción y el trabajo son claves para poner a la Argentina de pie el Ministerio de Desarrollo Productivo está planteando siete ejes la recuperación del consumo y el empleo que son fundamentales para lograr salir de la pobreza la obra pública y la construcción privada la promoción de inversiones y exportaciones especialmente exportaciones con alto valor agregado muchas de ellas pueden ser producto del uso de la economía del conocimiento en procesos productivos tradicionales o bien bienes y servicios finales de las propias actividades de la economía del conocimiento estamos desplegando ya incluso en la pandemia un paquete de financiamiento productivo focalizado en las pymes que tiene características realmente inéditas para sostener el empleo y la producción desde créditos a tasas muy bajas al mismo ATP en el Fogar que es un fondo de garantías todas estas acciones son desplegadas en la Secretaría Pymes y por supuesto que dentro del esquema de presentación de proyectos la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente forman parte de los criterios para evaluar los proyectos de inversión que se financian desde este ministerio el otro eje es la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico se ha sancionado recientemente la ley de economía del conocimiento ley que promueve con intentivos fiscales a empresas que desarrollen actividades de la economía del conocimiento como el desarrollo del software la nanotecnología la biotecnología los servicios geológicos y de prospección la industria satelital la industria aeroespacial la industria 4.0 en todas sus vertientes en robótica automatización machine learning internet de las cosas esta ley otorga beneficios fiscales a empresas que tienen que cumplir con algunos requisitos entre ellos inversión en IMAXD o capacitación un porcentaje de exportación y acreditar calidad y tienen la posibilidad de acceder a un 70% de contribuciones patronales de reducción de contribuciones patronales de los empleados que realizan actividades en economía del conocimiento y un descuento en ganancias que es gradual ese descuento según el tamaño de empresa comenzando por un 60% para las pequeñas y microempresas 40% para las medianas y un 20% de reducción de ganancias de las más grandes esta ley tiene además un fondo este fondo va a desarrollar algunas herramientas y estrategias para promover la economía del conocimiento y por supuesto dentro de las estrategias se piensan también en todos aquellos proyectos que presenten empresas donde se busque la sostenibilidad ambiental y se mejora la sostenibilidad ambiental luego el otro eje es el eje del desarrollo federal un eje que está muy ligado a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente argentina en toda su geografía tiene una fuente diversificada de recursos naturales que lo que buscamos es que cada una de sus regiones aproveche de manera inteligente esos recursos naturales agregándole valor con una industrialización y un esquema productivo claramente sustentable que respete a las comunidades locales que respete el uso de los recursos naturales y entendemos que también para aprovechar mejor esos recursos naturales las actividades de la economía del conocimiento hacen un aporte fundamental y el séptimo de los ejes con los que trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Productivo para impulsar un modelo de estas características es precisamente el eje que denominamos crecimiento verde o Green New Deal en este esquema trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura en la Vería y Pesca en algunas iniciativas que tienen que ver con la erradicación de basurales a cielo abierto la renovación y la ayuda financiera para la renovación de electros domésticos con eficiencia energética o por ejemplo la priorización de parques industriales se ha relanzado el Programa Nacional de Parques Industriales donde se otorga 60 millones de pesos para obras de parques municipales y se priorizan aquellos que son parques verdes esto implica que tengan tratamiento de fluentes adecuado que tengan iluminación LED que tengan en su estructura pensada un sistema de eficiencia energética esto vuelvo a insistir que es algo que está totalmente transversalizado en todos los sistemas de financiamiento que promueve el Ministerio básicamente en todo aporte que el Ministerio hace al sistema productivo de manera directa o a través de municipios o a través de organismos del sistema científico tecnológico o mismo a partir de financiamiento que se le otorgan a provincias siempre está presente la exigencia puntualmente de contar con una sustentabilidad dentro de este proyecto que nos permita de alguna manera colaborar con un modelo productivo más verde más circular y junto a este criterio otro criterio que me gustaría mencionar si bien no está directamente ligado a esto es precisamente la perspectiva de género que es otro otro criterio transversal que se utiliza para definir financiamiento a distintos destinatarios de las distintas subsecretarías y secretarías que tiene este ministerio dentro de la subsecretaría de economía del conocimiento también trabajamos en un ordenamiento de algunos indicadores a partir de esta decisión política de tener estas dos perspectivas como perspectivas de priorización y de criterios de evaluación para definir el financiamiento dentro de la subsecretaría y un sector que trabaja el impacto de las políticas de la economía del conocimiento y trabaja con indicadores tanto de sustentabilidad como de género para luego poder de alguna manera revisar de dónde partimos qué hacía un determinado grupo de empresas en torno a las cuestiones medioambientales y revisar si a partir del financiamiento recibido han podido mejorar el tratamiento de fluentes han podido mejorar su eficiencia energética han podido mejorar la huella de carbono y otros aspectos por eso también es importante resaltar que no sólo estamos en una política de gestión activa con financiamiento y estrategias que apuntan a esta producción verde y circular sino que también somos conscientes de la necesidad de luego medir el impacto de estas estrategias que desde el Estado se están poniendo en marcha y se ponen a disposición del aparato productivo bueno desde ya vuelvo a agradecer muchísimo la invitación que me han hecho y vuelvo a insistir con que la economía del conocimiento en su conjunto todas estas actividades que plantea la ley de economía del conocimiento pueden ayudarnos a tener una economía sustentable una economía más inteligente más competitiva más exportable y con perspectiva de género ese es el modelo que estamos impulsando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo muchas gracias hola muy buenas soy Eva Revilla estoy encantada de encontrarme con todos ustedes a través de esta convención virtual trabajo para la Comisión Europea en Bruselas en Bélgica y me gustaría compartir con ustedes algunas de las lecciones aprendidas y cómo vamos a implementar lo que nosotros llamamos el Pacto Verde Europeo me gustaría hacer un poquito de historia si nos remontamos hace 10 años la Unión Europea lleva ya un tiempo dirigiéndose hacia una estrategia verde en el 2011 en la estrategia Europa 2020 una de las directrices de las 7 que se pusieron en marcha era precisamente la de una Europa eficiente en el uso de recursos en el 2015 pusimos en marcha el plan de acción de economía circular cuyo segundo plan de acción de economía circular acaba de ser adoptado y ahora mismo hemos adoptado el Pacto Verde Europeo pues ¿qué es el Pacto Verde Europeo? precisamente es nuestra estrategia de crecimiento para los próximos años tiene cuatro objetivos muy claros el primero es que nos gustaría ser climáticamente neutros en el 2050 también se va a centrar en la protección de la vida humana los animales y las plantas y quiere apoyar a que nuestras empresas sean líderes mundiales en productos y tecnologías limpias y es un pacto que se va a centrar mucho en la transición justa e integradora no queremos dejar a nadie atrás y en el terreno de las empresas esto quiere decir que no se puede dejar a las pymes atrás El Pacto Verde Europeo como pueden ustedes imaginar incluye muchos aspectos algunos de ellos son legislativos otros de ellos tienen mucho que ver con el presupuesto o como el presupuesto de la Unión Europea va a utilizarse si empezamos desde arriba en el sentido de las agujas del reloj uno de ellos es precisamente el legislativo que es el Pacto por el Clima y la Ley del Clima invertir en un transporte más inteligente y sostenible esforzarnos por tener una industria más ecológica eliminar la contaminación garantizar una transición justa para todos financiar proyectos ecológicos aumentar la eficiencia energética de los hogares liderar el cambio verde a escala mundial otra iniciativa que es de la granja a la mesa proteger la naturaleza promover y promover las energías limpias podría pasarme todo el día explicándole cuáles son todas y cada una de las acciones que se encuentran tras estos pilares del Pacto Verde Europeo no es el propósito de hoy pero sí que creo que es importante para señalarles cuál es la visión que va a estar guiando a la Unión Europea en estos próximos años ¿cómo lo vamos a implementar? pues para todos los que estamos participando en esta convención sabemos que hay dos maneras principales de implementar este tipo de políticas la una es la legislativa dentro de la legislación la Unión Europea ya tiene toda una una serie de regulaciones y directivas yo he puesto aquí algunas de las más importantes pues para conseguir implementar la economía circular y la eficiencia en el uso de recursos dentro de la Unión Europea como es la política de residuos toda la legislación que tenemos en gestión medioambiental y emisiones industriales y la legislación y las directivas que tenemos en el desempeño ambiental de los productos por supuesto esto esto ha sido una lista hecha por mi cuenta hay muchísimas muchísimas más cosas pero yo creo que ya les puede dar una cierta pista de lo que de lo que para nosotros es verdaderamente importante dentro de los términos legislativos pero el segundo pilar para implementar este tipo de políticas es la estrategia industrial la estrategia industrial de la Unión Europea se adoptó justo antes de que empezáramos con la crisis del COVID-19 y se va a revisar pero la mayor parte de la estrategia industrial va a permanecer tal y como es porque lo que está claro es que nos tenemos que centrar en la transición ecológica en mantener competitividad mundial y en la transición digital hay un cuarto pilar ahora y es por este motivo por lo que va a ser revisada y es que con la crisis del COVID nos tenemos que centrar también mucho más en asegurarnos la resiliencia de la Unión Europea es decir su capacidad de recuperación ante crisis como estas hay un punto de la estrategia industrial de la Unión Europea que es muy importante para el tema que estamos tratando hoy que es el de los ecosistemas industriales es un gran cambio con respecto a otras estrategias industriales en el pasado porque centrarse en el ecosistema industrial quiere decir que nos vamos a centrar ahora en reunir a los actores fundamentales como las instituciones académicas y de investigación proveedores pymes y grandes empresas todos juntos trabajando todos juntos para la implementación de las prioridades de la Unión Europea en este caso nos centramos en la estrategia industrial pero se puede aplicar para cualquier otra prioridad es por eso por lo que la Unión Europea utiliza lo que nosotros llamamos los clústeres industriales tienen diferentes nombres en España por ejemplo se llamarían asociaciones empresariales innovadoras son ecosistemas empresariales son empresas que que se encuentran en regiones están estadísticamente definidas dentro de industrias comercializadas como pueden ver aquí tengo una imagen de lo que sería un clúster o un ecosistema empresarial y por qué son tremendamente importantes porque este tipo de agrupaciones empresariales aglutinan empresas muy innovadoras empresas punta en su sector y además los salarios suelen ser más altos y están mejor conectadas dentro de las cadenas de valor y por qué son importantes lo he escrito todo porque creo que es esto lo que les quiero pasar porque tenemos que movilizar a todas las empresas grandes y pequeñas centros tecnológicos y de investigación inversores y gobiernos para implementar con éxito las prioridades de la Unión Europea y entre ellas el Pacto Verde Europeo que es nuestra estrategia de crecimiento en otras palabras necesitamos que que todos los Silicon Valley de Europa unan sus fuerzas si no no vamos a poder implementar una estrategia de tal calibre la segunda razón es porque utilizar los clústeres es muy efectivo y es que tenemos la evaluación expós de los programas de política de cohesión en Europa como ustedes saben no todas las regiones no todos los estados miembros europeos tienen el mismo nivel de desarrollo económico entonces la política de cohesión de alguna manera equilibra ese tipo de desigualdades pero lo que sabemos con esta evaluación es que la promoción de redes y contactos entre empresas normalmente a través del establecimiento de clústeres ha sido uno de los instrumentos más exitosos en apoyo a la innovación en las pymes y en su desarrollo entonces volviendo al Pacto Verde Europeo queremos el objetivo de ser el primer continente clínicamente neutro en el 2050 sabemos que hay dentro de la plataforma europea de clústeres o European Cluster Collaboration Platform en inglés hay unos 250 clústeres industriales en tecnologías verdes y varios albergan empresas punteras aquí tenemos el registro de estos clústeres por país pero me están diciendo los clústeres que de hecho ellos son muchos más y ahora con una revisión que estamos haciendo desde la plataforma lo que queremos es ver exactamente quiénes son no solamente los que tienen estas tecnologías verdes sino también cuáles son los que ofrecen servicios a sus empresas para que sean mucho más eficientes en el uso de sus recursos entonces espero que en un futuro podamos tener una imagen mucho más clara de cuáles son estos actores que son tan tremendamente importantes pero al mismo tiempo hay que contar con el apoyo de los más o menos 400 clústeres industriales que están trabajando en tecnologías digitales y es porque el sector digital en este sentido es tremendamente importante porque tenemos que hacer un monitoreo de todo lo que está pasando de cómo se están utilizando los recursos y de cuál es la contaminación y esto lo que no se mide no existe o lo que no se mide no se puede atajar sin embargo otra de las experiencias que quería compartir con ustedes es que no solamente movilizar a la industria es tremendamente importante también tenemos que movilizar a otros actores que tienen muchísima experiencia en el apoyo a las empresas y en particular a las pymes que se encuentran dentro de las cadenas de aprovisionamiento y que son las agencias medioambientales por eso puesto que la plataforma europea de clusters se suma al centro europeo de conocimiento en eficiencia en el uso de recursos lo que nosotros llamamos EREC por las siglas que tiene en inglés aquí les voy a contar una pequeña experiencia la red EREC es bastante amplia hay 77 miembros en 24 países europeos muchos de estos miembros que tienen ustedes enfrente algunos de los logotipos que aparecen aquí son de agencias medioambientales que han estado en el terreno durante más de 25 años son verdaderamente punteras pero estas agencias han tenido un apoyo de sus gobiernos regionales o nacionales a lo largo del tiempo lo que quiero decirles es que en primer lugar estas agencias tan punteras están normalmente situadas en regiones también punteras en el sector industrial y es que en muchos de estos gobiernos en estas regiones han considerado que el apoyo a la eficiencia en el uso de recursos es parte de su estrategia de competitividad por lo tanto el apoyo a estas agencias medioambientales es continuado en el tiempo y muchas de ellas ofrecen servicios de muchísima innovación por ejemplo en servicios para aumentar la productividad material o en el codiseño de productos hay otras que en cambio están ahora empezando y en algunas regiones en Europa pues no le quiero de estructuras que apoyen a las empresas en este sentido que apoyen a las empresas para ser empresas verdaderamente verdes entonces es aquí un poco el juego que tenemos que hacer este proyecto empezó con la idea de apoyar a las pymes directamente pero nos dimos cuenta muy pronto que por ahí no íbamos a llegar muy lejos es mejor apoyar la profesionalización y el hecho de que se puedan conocer y que puedan aprender entre ellas estas agencias y estos otros actores no solamente hay agencias medioinventales también hay otros actores que puedan proporcionar los mejores servicios posibles a las pymes de las zonas donde están establecidos otra manera de apoyar que nosotros estamos utilizando mucho y que la verdad nos está dando muy buenos resultados es a través de los programas del presupuesto de la Unión Europea estos son programas de gestión directa trabajamos mucho con el concepto de partenariados europeos quiero que vean ustedes aquí estamos utilizando el programa Horizonte 2020 y este es uno de los partenariados europeos de clústeres industriales y otros actores que han venido juntos mínimo de tres países europeos para trabajar en un tema determinado y en este caso para trabajar en la economía circular este tipo de proyectos son bastante efectivos porque los clústeres industriales tienen como objetivo fundamental y para eso existen para facilitar la consecución de negocios entonces este proyecto donde pueden ver un poco he puesto aquí un poquito cómo funciona ofrecen una serie de servicios de apoyo a la innovación para apoyar soluciones que favorezcan la circularidad en la economía normalmente este tipo de proyectos utilizan lo que es la financiación en cascada que está gestionada por los clústeres industriales dentro de los objetivos como uno de los objetivos de esta convención es precisamente hablar de indicadores pues me gustaría compartir los indicadores que estamos utilizando en estos partenariados el input está claro nosotros queremos innovación que sea cross sectorial y cross regional algo verdaderamente importante en la Unión Europea que nos conozcamos los unos a otros viniendo del país que vengamos que se utilicen a los clústeres industriales como facilitadores que se dé apoyo directo a las pymes de hecho el 75% de todo el apoyo que nosotros damos tiene que ser para las pymes tiene que haber complementariedades con las estrategias que se establecen a nivel regional y con otro tipo de financiación y las herramientas utilizadas nosotros dejamos que sean innovadoras que sean lo que se pueda ser más pertinente porque lo que buscamos es que haya nuevos productos o que hayan mejorado nuevos productos y servicios nuevos procedimientos nuevos métodos de marketing el método de la organización y que haya un impacto en la eficiencia en el uso de recursos puede ser ahorro en el agua en la energía en el uso de materiales y por supuesto que aumente el valor añadido de las pymes voy a hablarle ahora de otro proyecto que hemos puesto en marcha y que bueno lo pusimos en marcha en Brasil y en México los resultados han sido pues han sido bastante buenos y nos hemos decidido a lanzarlo en otros países en América incluyendo Argentina este proyecto se llama Low Carbon and Circular Economy Business Action Indiaméricas como pueden ver esto es una acción de negocio pero que está centrada en la economía circular y en las emisiones de bajo carbono cualquier proyecto entre empresas pequeñas en Europa y empresas en países americanos esta colaboración tiene que ser dentro de este terreno y nosotros vamos a utilizar por lo menos en el lado europeo a los clústeres industriales pues para identificar cuáles son las empresas europeas que podrían establecer este tipo de relaciones comerciales con empresas en América les había dicho que estábamos muy contentos con los resultados en Brasil y en México que fueron los proyectos pilotos y lo que quiero señalarles es que hubo una serie de reuniones bilaterales entre empresas y de ahí surgieron 700 acuerdos de negocio no quiere decir que sean contratos sino acuerdos para seguir trabajando juntos de estos acuerdos se les invitó a presentar los conceptos que les parecieran oportunos y de ahí nosotros elegimos los conceptos más innovadores o con mayor potencial para dar asistencia técnica para que pudieran llegar hasta el final en este tipo de contratos para poder llegar hasta el nivel de contrato o por lo menos hasta el nivel de presentar una propuesta a sus bancos o a sus instituciones financieras pues que fuera viable en este caso estuvimos apoyando 42 propuestas en México y 90 en Brasil y este es el aquí tienen los valores para esas propuestas que nosotros estuvimos apoyando algunas de ellas llegaron a nivel de comercio otras siguen trabajando para llegar a nivel de contrato y es ahí donde nosotros nos vamos a centrar después en un futuro algo que quería comentarles una lección aprendida es que para este tipo de proyectos a nivel internacional el nivel de consolidación de las empresas tanto en un lado como en el otro del Atlántico es verdaderamente importante y es muy importante y esto es una lección aprendida en el lado europeo poner en contacto al productor directamente con sus clientes potenciales en América se establece la relación mucho más rápido se entienden mucho mejor y se puede llegar hasta el final de otra manera quería comentarles finalmente otro proyecto que también les puede ser de interés también no solamente para hay que movilizar a la industria también hay que movilizar a las ciudades y toda la industria que lleva asociada a una ciudad este proyecto se está centrando en funcionarios como yo gestores de las ciudades y este proyecto que también empezó como un proyecto centrado en la digitalización de las ciudades pues ahora abarca otras áreas ya ha pasado no solamente al área de digitalización inteligente como pone aquí sino que el área verde es de vital importancia porque las ciudades y más ahora con la crisis del COVID nos hemos dado cuenta creo que todo en todo el mundo de que este es el momento de repensar también cómo queremos vivir en las aglomeraciones urbanas y la parte medioambiental es tremendamente importante a tener en cuenta este proyecto también se ha lanzado y creo que también hay una parte internacional no sé si ahora ya ha empezado o tal vez en un futuro pero sería muy interesante que ciudades importantes pues pudieran tener este diálogo pudieran aprender los unos de los otros para implementar proyectos medioambientales espero que la presentación les haya sido útil seguimos en contacto aquí tienen mis datos y bueno hasta muy pronto muchas gracias hola que tal soy maria neto del banco interamericano de desarrollo estoy aquí para hablar un poco del esfuerzo que estamos haciendo en el banco interamericano de desarrollo para impulsar los mercados de finanzas e inversiones verdes sostenibles en la región el compromiso del banco interamericano de desarrollo con finanzas verdes e inversión sostenible viene de los propios países de la región como vemos en este mapa todos los países de latinoamérica se han comprometido frente a la convención de cambio climático por ejemplo incluso con los acuerdos de parís algunos de ellos los marcados en rojo y naranja incluso cometas más ambiciosas de reducir sus emisiones a cero neto en 2050 y 2030 de otro lado también vemos nuevas tendencias tendencias tristes de mayor frecuencia e intensidad de los cambios climáticos en la región en el mundo así como también mayor fuerza y digamos la participación de la sociedad cívica también vemos estas tendencias crecientes en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos cinco de la necesidad de integrar no solo la necesidad de que el sector privado pueda hacer cosas con un beneficio ambiental positivo pero también tiene que considerar de forma cada vez más importante en su gobernanza los riesgos de cambio climático y los riesgos de gestión socioambiental esta tendencia la vemos también en el mercado cada vez más los fondos verdes de sostenibles toman acción han alcanzado más de 4.5 billones en 2020 y vemos que la mayoría de los inversores en países mercados como europeos o de Estados Unidos vienen buscando este tipo de inversiones con mayor prioridad eso también aparece en el mercado de las bolsas de valores donde las bolsas incluso en nuestra región vienen cada vez más pidiendo a los emisores de divulgar informaciones sobre su gestión de riesgos su gobernanza los impactos que están teniendo en el medio ambiente y en la sociedad durante la crisis de COVID hemos visto también un rendimiento superior de los fondos que tengan ese tipo de garantías y de ese tipo de gobernanza visto que justamente demostraron no solo el tema de la integración de riesgos socioambientales pero por integrar eso mayor transparencia en la gestión de estas inversiones en realidad nosotros creemos desde el BID que estas tendencias hacen todo sentido porque realmente las inversiones verdes y sostenibles tienen muchos impactos positivos y crean nuevas oportunidades de negocio y diversificación tan importantes ahorita sobre todo después de una crisis económica como la que estamos viviendo post-COVID los negocios verdes sostenibles crean nuevos beneficios y nuevas oportunidades de renta como por ejemplo estamos viendo muchos países en Amazonía con los bionegocios con una oportunidad justamente para diversificar por ejemplo empresas que vivían de turismo y que hoy tienen que buscar nuevas oportunidades el ahorro de dimensión de costes como por ejemplo la eficiencia energética cuando cambiamos un equipo puede tener un impacto importante en negocios pequeños como las micro pequeñas y medianas empresas y realmente estos ahorros de dimensión de coste y renta también pueden tener un impacto de mayor productividad visto que en general son asociados también a mayor calidad de productos incluso mayor acceso a mercados y modernización por último muy importante también más y más los negocios como yo mencionaba antes se asocian también a tener que demostrar buena gobernanza y resiliencia a posibles impactos de mercado y también mejor gestión de riesgos de forma a poder demostrar su continuidad a largo plazo esta tendencia que estamos hablando no es solamente una tendencia que reconoce los mercados pero reconoce más y más también los reguladores en muchas acciones de políticas de un lado vemos por ejemplo los reguladores de sistemas financieros reconociendo la necesidad de que los propios mercados financieros y de capitales tienen que impulsar los negocios privados a tener mejores prácticas y también transparencia en la forma como demostran la forma como divulgan la materialidad financiera de cuando están evaluando sus riesgos con relación al impacto que puede tener el medio ambiente social pero también con relación como los negocios incluyen en ellos los riesgos que el medio ambiente puede tener por ejemplo como estamos considerando el sector agrícola la mayor intensidad o frecuencia por ejemplo de lluvias como estamos tratando en negocios por ejemplo como energía la mayor intermitencia por lluvias por ejemplo hidroeléctricas entonces es muy interesante también que esta tendencia empieza a crecer en términos de divulgación y metodologías de transparencia y taxonomías no solo en los sistemas financieros pero también en las bolsas y a través de los inversores eso también se transparence en buenos códigos de gobernanza obligaciones fiduciarias de administración y por fin del lado positivo también se busca ver cuáles son estas actividades que tienen un impacto positivo que pudieran tener un valor agregado verde o social y por qué no decir impacto sostenible incluyendo el verde social y cada vez más entendiendo que verde social van mano a mano en la región latinoamericana esta tendencia de políticas es interesante porque se viene construyendo bottom up en un primer momento la mayoría de las tendencias fueron voluntarias de los mercados financieros de los mercados de capitales las bolsas las asociaciones bancarias a promover buenas prácticas y poco a poco los supervisores de estos mercados empezaron a promocionar estas buenas prácticas en algunos países llegando a poco a poco también incluir regulación y supervisión claro que estas medidas tienen que ser hechas dependiendo también mucho de por qué y con quién estamos trabajando y del lado del BID conociendo y entendiendo eso hemos desarrollado una estrategia integral que busca justamente promocionar las inversiones en los negocios verdes sostenibles de diferentes puntos de vista de un lado buscando soluciones financieras que puedan o digamos impulsar de forma escalable este tipo de inversiones de otro lado intentando usar mejor los mercados de capitales locales promocionando también diálogos público-privados y regulación para que los sistemas financieros y los ministerios de economía de finanzas puedan dar digamos señales positivas al mercado y también promocionando simplemente intercambios de conocimientos sobre las oportunidades de los negocios verdes de la solución financiera entendemos que hay necesidad de combinar medidas financieras o considerar qué tipo de negocios necesitan qué tipo de herramientas específicas si son garantías préstamos si son por ejemplo específicos mecanismos como fideicomisos pero por otro lado también entender que no sirve solo ofrecer financiamiento es importante ayudar a estructurar buenos proyectos y proyectos banqueables considerando cuáles son las necesidades en términos de diseño para cada sector que queremos afectar hemos trabajado en Latinoamérica para pensar desde el punto de vista público-privado con entidades como los bancos públicos que muchas veces son aquellos que conocen mejor cómo funcionan los mercados locales y que pueden también promocionar estas innovaciones para después replicarlas en los mercados financieros ejemplos de muchas cosas que hicimos incluyen por ejemplo seguro de ahorro de energía que pudiera ser combinado con financiamiento para que las micro pequeñas y medianas empresas tengan seguridad que el desempeño energético de una inversión le permite repagar una deuda a un banco por ejemplo financiación a resultados de vivienda sostenible con un sello ECOCASA en México que permitió que las constructoras pudieran tomar financiamiento pero también se entusiasmaron a que estas inversiones y el financiamiento fueran en edificaciones más sostenibles no solo porque han ahorrado recursos pero que porque también este sello les permitió después de valorar más las inversiones que hicieron también estuvimos impulsando como he dicho los mercados de capitales creemos que los mercados de capitales son muy importantes también en nuestra región y sobre todo ahora cuando hablamos de entidades públicas porque vemos que con la crisis fiscal habrá una necesidad cada vez mayor de buscar recursos e inversiones diversificados otros que solamente los financiamientos públicos los bonos temáticos pueden incluir bonos verdes actividades con impactos ambientales positivos o bonos sociales actividades con impactos sociales positivos pero también más y más desde el BIR como hablaba antes vemos la necesidad y vemos que el mercado impulsa aquí miremos los impactos y los beneficios verdes y sociales de forma conjunta buscando por lo tanto promocionar los bonos sostenibles o los bonos de objetivo de desarrollo sostenible en Naciones Unidas estos bonos están creciendo en su importancia y hemos visto este año a pesar de la crisis de COVID como la propia crisis ha creado una gran oportunidad de vincular las acciones de reacción a la crisis a los impactos socioambientales encontramos aún más de la mitad de los bonos aún no alineados por lo cual hay una gran oportunidad pero en aquellos casos donde hemos visto alineamiento para dar el ejemplo de Ecuador que en vida ha apoyado con un bono social soberano fue muy bonito el programa porque ha creado un fondo para financiar inversiones en vivienda sostenible y también recuperación económica social en la región latinoamericana estos bonos vienen creciendo a nivel global vimos un mercado muy muy grande impungente en los últimos 10 años solo en 2019 328 mil millones de dólares de inversiones en este bonos a pesar de en 2020 tener un mercado menor es un mercado que está creciendo los números que tenemos acá son de agosto por lo cual creemos que va a tener crecido mucho el número 1 para hoy y por otro lado en nuestra región a pesar de creciendo una participación aún muy pequeña a nivel global lo que para nosotros es una oportunidad porque significa que hay un espacio muy grande de crecer las emisiones en nuestra región también fueron muy distintas y diferentes tendencias vemos que algunos países por ejemplo como Brasil han usado mucho corporaciones y bancos las emisiones en cuanto a otros países como Chile tuvieron una participación muy grande con emisiones soberanas y por lo tanto también creemos que hay una gran oportunidad no solo en términos de temario verde sostenible pero también tipo de entidades que pueden diversificar sus recursos tales como por ejemplo los bancos los bancos de desarrollo los subsoberanos los gobiernos locales y que todas estas formas de captar recursos pueden ser recursos que orienten financiamiento a inversiones incluso de empresas sostenibles del lado del BID estamos muy comprometidos con eso y aquí damos un mapa muy general de cuántas emisiones estuvimos haciendo y uno puede ver que estuvimos apoyando desde proyectos a bancos a utilities a gobiernos y que hay muchas oportunidades que hemos visto con eso hemos solamente con esas emisiones logrado apalancar más de 2 mil millones de dólares en inversiones verdes sostenibles para el BID el apoyo a esto es un enfoque integral que tiene que incluir soluciones financieras ofrecer los instrumentos financieros garantías inversiones anclas o tipos de instrumentos que puedan apoyar a que estos programas puedan ser apalancados como soluciones no financieras de asistencia técnica tanto para la pre como la posemisión hemos también pensado en apoyar a crear el mercado local y promocionar los activos ambientales y para eso el año pasado hemos lanzado una plataforma es una plataforma electrónica que permite a todos los que han emitido hasta ahora en los mercados de Buenos Verdes de presentar qué es que han hecho con los recursos que han recibido y por lo tanto dar más entendimiento para los inversores tanto locales porque muchos de los locales aún no entienden muy bien los mercados o internacionales como mejor tomar provecho de los mercados verdes y sostenibles entonces esta plataforma vimos como muy interesante y estamos trabajando con muchas bolsas en la región por ejemplo Chile, Brasil para justamente linkear además la plataforma con las bolsas para que se pueda saber qué se está pasando con los bonos y así también crear mayor participación no solo de los emisores para poder demostrar lo que están haciendo pero también que los inversores locales e internacionales sepan más cuáles son las oportunidades de cosas que ya ocurrieron en Latinoamérica también creemos muy importante el apoyo de los diálogos público-privados para el desarrollo de los marcos regulatorios y para el desarrollo de estos mercados financieros que pueden apelancar inversiones en escadas dando acá algunos ejemplos cada mercado es distinto y hemos adaptado acá al mercado el apoyo de acuerdo a cómo las entidades y cómo los países están organizados en Brasil a través de los reguladores de mercados de capital desde el mercado financiero la bolsa el banco central hemos trabajado con más de 190 instituciones en grupos de trabajos que trataron desde finanzas de mercado verde desde inversión de impacto social integración de riesgos socioambientales y climático y también soluciones digitales por otro lado en México por ejemplo el programa fue más orientado al sistema bancario pensando también cómo los bancos pueden convertirse en bancos verdes ya en Chile fue mucho más top down en que el gobierno quería lanzar una línea de regulación y consultar al sector privado a cómo orientarse para regular independiente de la forma como cada país lo ha hecho fue muy rico y vemos muy importante estas iniciativas porque han creado regulación y digamos señales al mercado que ayudan no solo los bancos y los mercados de capitales las bolsas a valorar más estos tipos de inversión pero también a ayudar mejor a los actores las empresas locales qué tipo de ejemplo métrica divulgación y actividades pueden impulsar por otro lado hablando justamente de orientar también tenemos un compromiso muy fuerte intercambio de conocimiento y acá va un poco información sobre nuestra plataforma Green Finance Lab que es una plataforma regional que promueve justamente muchos intercambios como webinarios ubicaciones informaciones apoyos sobre las más diversas áreas de trabajo en todo lo que son las finanzas sostenibles y como vemos acá hay muchas oportunidades que estamos viendo en la región sea la economía la economía azul que también viene creciendo mucho que es en torno a todo lo que son justamente las oportunidades marítimas ¿no? en el sector oceánico finanzas de mercados financieros mismos como les mencionaba un poco toda la cuestión también que hemos visto en que los mercados están integrando los riesgos la posibilidad también de promocionar sectores como por ejemplo energía sostenible los bonos y también vemos mucho potencial específico también para impulsar buenas prácticas del sector privado yo termino por aquí agradeciendo todos por su paciencia en escucharme y quedo a disposición para contestar preguntas eventuales un gran saludo hace poco más de dos años comenzamos a acompañar a 32 niños que asistían a un pequeño merendero en el barrio Huichí en el Sausalito bien al norte de Chaco en el corazón del impenetrable un pequeño pueblo al que se llega por la ruta nacional número 9 después de 300 kilómetros de tierra camino bravo que los aísla cada vez que llueve allí nos encontramos con una realidad inexplicable con cientos de familias que viven casi en la indigencia producto de la desidia de muchas administraciones que los marginaron de una manera muy cruel aquí la población en su mayoría es aborigen una pequeña parte es criolla y una mucho menor es de blancos en este primer viaje volvimos completamente conmovidos por una realidad tan absurda que contrasta demasiado con nuestra vida de todos los días en este primer viaje todo fue muy fuerte para nosotros ese día plantamos una semilla de humanidad que sin darnos cuenta comenzó a crecer allá en los niños pero también en cada uno de nuestros corazones hoy dos años después ya son nueve los merenderos el desarrollo es exponencial tanto como el hambre que fuimos descubriendo cada kilómetro que avanzábamos hacia el monte donde la pobreza se acentúa mucho más y te muestra sin vergüenza su lado más oscuro en solo dos años logramos avanzar mucho sobre el hambre y ver esos progresos nos anima a hacer mucho más y eso fue lo que hicimos con nuevos objetivos nos pusimos a trabajar el programa de padrinazgo de escuelitas rurales hará que muchos más niños del monte vayan a la escuela y de esa manera puedan ser dueños de sus propios destinos también ayudaremos a su familia con cosas tan humanas como agua sana alimentos frescos comunicación visibilidad y por sobre todas las cosas sembraremos en ellos esperanza esa que perdieron hace tantos años y que nunca nadie les pudo devolver hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video